Fua, amigo, ¿qué pinta tiene la carne? ¿Hace cuánto la pusiste? No, amigo, hablá de la carne, boludo. Siempre me gusta venir aquí porque aquí es donde hago mi desvergue. Y me gusta estar oyendo música y tomando bu... ¿Qué hace esto? Ah, tiene estado. Claro que yo debería ser urgente. Dieta. No, ya sé. No. Ay, la odio. Sí, sí, si no animo de dieta, ahora te puteo. Si no animo de dieta, un... Ay, ¿de letra? Un recipiente de tele, no sé. No, mira, es por decirme gordi. Régimen. Me imagino. Bueno, acabo de terminar de hacer los sanguchitos y nadie se da cuenta de algo. ¿Qué? O sea, ¿para hacer un solo sanguchote? ¡No! ¿Qué pasa que lo está haciendo? Nunca lo he hecho separado, digamos. Pero porque ustedes me han dicho una de... ¡No! ¡Mayonesa, jamón! ¡Mayonesa! Igual va a bajar un salón de su caráculo. Pero me han dicho que le pongan todo. ¡No! Los ojos que todos son muy peracitos. ¡Mira, aquí va! Pero ustedes me han dicho el pan, mayonesa, jamón, mayonesa. Pero de tres capas, y de ahí se para por el seco. Ay, Dios mío, para comerte esa mucha de mierda. Le tenés que pegar una patada en el picho. Te morí seguro, macho. Te extraño. Ojalá te separes pronto, así te vas a buscar. Agárrate, 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 agárrate. Se viene. Bienvenido a fútbol, señores. Hace 405 días jugó su último partido en Malasia. Hace exactamente 14 años. Nos estábamos separando y ahora estamos comiendo un McDonald's. Amigo, ¿tenía la voz de una mujer de 50 años? Antes de Argentina. Che, Marí, mirá que en una hora hay que estar yendo al asado, ¿eh? Pará, amigos, unas siete y media recién. Para vos, mamá, que decía que en Mar del Plata no me iba a cocinar solo. Mirá. ¡Aaah! ¡Re pelotudo! Yo no sé si es el pelotudo ese. ¡No! ¡Leandro! ¡Uh, se me apagó el losauri! ¡Leandro! ¡No, no, no! Está muerto este ya, ¿eh? ¿Se te perdió algo? Jugando al tejo. Ahí está el tejo. Ahí está el tejo. No, allá. Dejá hacerte pelotudo, ¿eh? Que te estoy mirando de allá. Tres bochas metió en azul, mirá. Te estoy mirando, ¿eh? Uh, me va a tocar, maestro. No, 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 no. ¡No! ¡No! Vení rápido, amigo. Amigo, vení rápido. Vení, mirá. Un ovni, guacho. ¡Vos, cara! ¿Vos sos falas portugués o falas en ovni? No te hagas el piola, ¿no? No te hagas el piola. Vamos a darle un poco de... No, vamos a hacerlo más turro, gordo. Vamos a hacerlo más turro. Pará, pará, pará. ¡Oh, no, nero! Verde el toby al medio ahí. Mirá. ¡No! Imaginate. El marciano que se prenda palpete. No, no. ¿Qué hay ahí? Lo que le gusta a... Esto. Esto estuvo nominado a los awards en el 2022. Por ejemplo, a Jorgelina que... Amigo. ¡Matele, matele! ¡Se quema el matele, boludo! ¡No, Messi, hijo de puta! No, no, no. Y va a transcurrir... Nada, nada. ...viendo esta noche... Festival Jesús María. Festival de la Lopa y el Folclore. ¡Qué buena voz tiene, amigo! Vamos hacia el campo de Geneteada. Mi amigo Mauro Roldán. ¿Qué parece en el campo? ¡Épico! ¿Cómo estamos, compañero? Y acá está el del Palenque 32. Lo tenemos al Bombita, que es cierto campeón. Nos va a tocar una fallada para que el Palenque 32 muere la... ¡Naaaaaah! ¡Naaaaaah! De los videos armados, este está ahí arriba. ¡Ay, pero quiero a mi cuerpo, Roldán! ¡Otra la mano! ¡Ey, vos decís calumbra, ese foco, Kevin! ¡Mierda calumbra, boludo! Si soy de ti... Apagalo. Boludo, tenía la auriculera en la compu y sentía que estaban pesados, que no nos podía levantar del piso. Y cuando lo debemos ante un puto sapo, se lo había comido. ¡Qué carajo, hermano! Quería usar los auriculares, no podía ponersele traba un sapo. Fua, más o menos. Espera, a ver. ¿Cómo se siente? Mirá que hace mil que no cojo a Pancho, mi mamá no cojo a Pancho. ¡Ah, coqueta! ¡Mi amiga la tímida! ¿Mamida sos tímida, vos? ¡Coqueta! ¿Acá comiendo un poco de comida que hizo mi novia? Nada, una mantequita, la verdad. ¡No, amigo! ¡Ay, qué asco! No hay nada peor que que te hagan la milanesa cruda, guacho. Amigos, y esa me pasó toda la vida, la puta que los parió. Encima, ¿saben qué es lo peor? Que enfrente de mi casa estaba el campito donde jugábamos al fútbol. Estaba el potrero. Entonces yo, no solo que me iban a buscar y no podía salir, sino que además los veía jugar al fútbol mientras yo estaba adentro castigado, la concha de mi madre. ¿Qué cosa? ¡Ortiva! ¿Por qué? Bueno, no dejás a mi amigo jugar. ¿Te gustó? ¡Va, boludo! ¡Va, amor! ¡Va, boludo! ¿Qué onda la banda? No, para mí era mi mamá, boludo. Mirá que una novia o algo me iba a decir, che, no podés ir a jugar. Mi Diego ganó de mandar audio a las 5 de la mañana, pa. ¡Uh! Se están cagando a tiro. Bueno, ¿en dónde ibas? Bueno, como le comentaba, es una linda noche, ¿verdad? Están calmada. Un día normal en el barrio. ¡Ya! Recién se me acerca un porteño y me dice, ¿por qué lo del norte vive en el monte? Una gana de meterle con un kirkincho en la cabeza que tenía, hermano. Amigos, ¿no vieron? Ayer me subieron un TikTok de una historia que había hecho a la negra. ¿Qué se subió? ¿Puede decirme eso una c***? ¡Ay, Gerod! ¡Pará otro! ¡No me gusta! ¿Puede decirme eso una c***? ¡Ay, Gerod! ¡Pará otro! ¡No me gusta! Estaba poniéndome uno de esos filtros de un jueguito donde teníamos que ponerle qué coso, que dónde te toca besar a la persona. Yo tiré, pero inconscientemente, porque no sabía ni qué hacía la aplicación de mierda de eso. Y cuando la grabó me dijo, ¡ay, no me gusta, boludo! No sé qué. Bueno, guardalo porque está bueno. ¡Gracias!